¡Vaya! 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 Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra ¡Vaya! 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 ¡ivaya! ¡Vaya! ¡Vaya! Parecia te fuckin' Lo p contracted Losมミas Pasaron los años, nunca me vivían Ya pasó el tiempo, yo me quedé olvidando De pronto llegó la noticia Pero dime que siempre estaba agonizando Ahora que regreso, mi padre está muerto Hubo el mero edifico, yo estaba con tierra A mí me destroza el remordimiento De haberme dejado solo tanto tiempo Solo le pillo a mi don Solo grabando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezar Para que a mí me me fueran Y que le peguen a los ciegos Para que yo pronto volviera Hoy me encuentro a mí conmigo De la tierra que en medio nací De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que en medio nací La nostalgia me destroza el remordimiento Y quisiera volverlos a ver El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar En mi asco parece que miro A mi cuerpo y a mi ilusionada Y también a mi madre bendita Que sin duda volvía a rezar Yo enfrío con todo mis rumores Regresé a mi pueblo querido Y mi Dios me va a deconseguir Va a morirme Ahí me ha colegido Yo ansío con todo el estrés Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Va a morirme Allá colombino Señores que voy a contarles lo que ahora sucedió Señores que voy a contarles lo que ahora sucedió Por esto en Estados Unidos Su mujer se le casó Y ya le pedía dinero Y solo el cheque que mandaba Te hija no me ha ocurrió De la inició de la inició de la alentada De la expresión de los siblings Y ya le pedía dinero Y al final le pedía dinero Y ya le pedía dinero Y que les emparece Y le pedía dinero Y結果 se le perdió Y aquí le pedía dinero Y yo estoy mucho preocupado Que ya le pedía dinero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!